Yo soy profesional vamos a utilizar las artes de la curación masiva vamos a plantar aquí un dragón de jade y... lo tenemos, lo tenemos, está captado se va por allí ¿Dónde vas? pero esta gente que se ha vuelto loca, que la hace al revés en 152 años de juego siempre he ido por allí yo no he venido por aquí en mi vida ¡Eh! ¡No! ¿Dónde están yendo? ¿Dónde están yendo? ¿Dónde están yendo sobre nuestros pasos? ¿Pero qué clase de broma es esta, hombre? Aquí hay gente que ha quedado, ¿eh? ¡Esto no, no, no me lo podéis hacer! ¿Quién día en 3 es el tanque? Pues no, no me parece bien esto ¿Qué estás haciendo? Negromante condenado ¿Qué eres un negromante? Pues ya está Essil ¡Tutut!! Muy bien ¡Eeeh! ¡Eeeh! Vosotros que estáis viendo el vídeo, herederos de Satanás si estáis viendo esto antes de que acaben el año 2013 antes de que acaben noviembre de 2013 y sois de Madrid o de Barcelona Tenemos la oportunidad de conocernos ¿Por qué? Porque yo, desde el 31 hasta el 3 de noviembre Voy a estar en Barcelona Y asistiré al Salón del Manga de Barcelona No quiere decir que solo nos podamos ver en el Salón Yo estaré en Barcelona Iré al Salón por las tardes Y la gente que quiera quedar conmigo en Barcelona Pues podrá hacerlo Y en Madrid vamos a ir el fin de semana siguiente Del 8 al 10 creo que es Y estaremos en Madrid En San Martín y en la Madrid Games Week Así que quien quiera conocerme Que me lo deje en los comentarios y me lo diga La verdad es que este instance La he hecho tantísimas veces Que parece una estafa Está muy bien Que Me encanta desde Cataclismo ¿Por qué no recoges esto? Hostia, no tengo sitio para llevarle nada Adiós, abandonamos a los hubiscos sanguinos Nuestros grandes amigos Dame el puto libro Bueno Desde Cataclismo Cuando mejoraron Las misiones del principio Y los gráficos Y todo eso Pues la verdad es que Me gustó muchísimo Volver a subir del 1 al 60 Porque era todo nuevo Pero es que ahora Nos vemos en la misma O sea Ya podemos subir hasta nivel 90 Pero es que desde el 60 Hasta el 80 O sea, hasta el 85 Es lo mismo de antes Está claro que Del 80 al 85 Yo no lo cambiaría aún Porque hace muy poquito Pero del 60 al 70 Esto es hasta los cojones De hacer siempre lo mismo Y del 70 al 80 Igual O sea, siempre es lo mismo Fortaleza Dugarde El Nexo Pináculo El Vasion Violeta Es su puta madre Siempre son las mismas porquerías Y acaba hasta las narices Además de que le han reducido La dificultad a unos niveles Bueno Más que le hayan reducido La dificultad Es que Nosotros que vamos con reliquias No hay dificultad No hay dificultad en hacer esto O sea Que gracia tiene yo que soy Geal Y voy con un equipo Super roñoso Pero por llevar las reliquias Y por lo difícil Que lo han hecho ahora Eh Sin ningún problema O sea Fíjate Yo tengo el maná a tope Todo el rato Todos tienen su vida a tope Todos tienen su maná Sus historias Es que no No hay problema Esto se puede hacer Sin querer hacerlo Simplemente Le he hecho Una cura instantánea A este hombre Y voy curando Aquí no mueren Ni Peter y Griffin Eso es un hecho Y en cuanto hayan pasado Tres segundos Tengo el maná a full Pero bueno Esto es así Fijaros Voy a colocar el dragón de Jade Y esto si que es Lo más easy del mundo curando Yo le curo a alguien Y el dragón de Jade Le cura a otro Entonces Yo solo tengo que centrar En curar al tanque Por ejemplo Y el dragón de Jade Nos irá curando a los demás No tengo suficiente chi Eso no me lo dices En la calle Soy genial ¿Quién tuviera una armónica Por aquí? Y otra vez a volar ¿Cuántas veces me he necesitado? ¿Una y media? ¿Dos? ¿Cuánto maná tengo al finalizar el boss? 10,5k No está mal Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano Un poquito más Y la palmamos Vale Vamos a continuar Por la instancia Ancens Soy un monje Lo más difícil de manejar De este universo mortal La 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 El único problema que podemos tener Es que el dragón de Jade Tiene un cooldown de 30 segundos Es decir que Si queremos curar a dos personas Solo curando a una Solo podemos cada 30 segundos O sea No cada 30 segundos Sino que Si de un pull a otro Pasan 15 segundos Pues En uno de cada dos pulls No podemos usarlo Pero bueno Ya esto que problema Le echas la instantánea A quien le estén bajando Y la continúa al tanque Además se canaliza Solo faltaría ya Que se canalizara un movimiento Y entonces ya pues nada Que le den al monje El premio nobel de la paz Por el mejor Geal del universo Y listo Además es que el monje Geal Es en plan de Eh hostia Que asco da esto de curar Me aburro Pues atacas Y curas Y pegas a la vez Ya ves tú Que problema Me aburro Pues os mato todos Tú dices Eh pero estás haciendo Un gasto de maná Impresionante Nos tomamos un té Y ahora tenemos 10k de maná otra vez Ya ves tú Ya ves Tururututu Soy cantarino Y no sé que me pasa Y ahora sí Mira Eso es todo lo que tienes que hacer Tú y cuántos más Todo lo que necesites Arrojasmail.com 10k y medio de maná Es que no se me puede acabar Ni aunque lo malgaste Usted se está tirando por aquí Pero a mí me interesa Por donde se tire el tanque Porque el tanque Es al fin y al cabo El que nos va a salvar la vida Cuando los huevos estos Me la líen Mira, mira Las curas periódicas Ahí Y tanques por aquí Y tanques por allá Y tanquís Lo tenemos No hay problema No hay problema El mejor healer de la historia Pues te tiro un kame Que va a curar a mis aliados Y te va a matar Me acerco Y estáis muertos Menuda presencia que tengo Yo mato gente Uno de los pulls más Controversicos Mira, mira, mira Barrido de pierna Los stuneo a todos Y ese tío Parece que vaya a palmarla Pero no Porque en 3 segundos 2,0 Lo tienes levantado de nuevo Uy, esta música Que han puesto en fondo Ahí a lo Michael Jackson Lo que no sé Si el relámpago También hace daño y cura No Ah, sí Sí que cura Mira, mira Mira como cura Qué maravilla Hombre Eh, que me tiran rayos Ayudadme Pues nada Electrocútalo El monje de PS El monje de PS O sea El geal de PS Es ahora Se trata de hacer daño Para curar Porque sí Y hacer daño Porque sí también Yo, yo J.O. Johnson Sabado ¿Dónde estáis? Ah, ahí está el tanque Ya me estaba asustando Digo yo Qué pasa Está de vacaciones El cabrón Así da gusto curar O no curar Es que es eso Mira, mira, mira Me voy a acercar aquí Le voy a tirar un came a la falla Y voy a curarles a todos Y ya Es que es súper gracioso Y ahora estos Relámpago Y mira como le sube la vida al tanque Ah, no me ha dado tiempo Mira como le sube la vida al tanque Magia Además esta cura mola un montón Porque se la echas a uno Y nos va rebotando a todos Y después Todos los que la tenemos Si gasto La que gasta Chi Esta Nos afecta a todos Los que nos ha afectado la anterior Es una cura en cadena loca Rafa de Chi Además es que los atraviesa a todos No es que impacte contra el objetivo Es que hace Y a todos los que Los aliados Les cura Y a todos los enemigos Les pega No los mata Si los matara Madre mía La mejor técnica del universo Arroba con mail punto putas Mira, mira, mira Soy el monje loco Relámpago Ahí está, ahí está, ahí está Mira, mira, mira Nos ponemos en la perspectiva Perpendicular Rafa de Chi Ya Ahí lo tienes Y el maná está bajando A las velocidades De los caracoles Turcos Que son más lentos aún Comprobados científicamente Por Actimel Actimelízate Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos No, no, sí Eh Tú y cuántos más Yo Vas a poder lanzar Lo que yo diga que lances Porque Que sí que puedes Joder Joder Eh Me echas la competencia Pues yo me voy a girar Y a stunear Y después a girar A curar y a pegar Soy un loco cósmico Qué bonito Mira, mira, mira Es que esa mano tan Efímera Ahora que tenemos todos la cura Nos cura a todos Porque sí Por hacer el bobo Porque tengo todo el maná Y todos ellos tienen toda la vida Pero aún así Eh Yo no he cogido astillas arcanas Qué cabrones hijos de Pewter Smith Por eso no las he cogido No Necesito astillas Largo de aquí Carnívoros No Astillas Qué cabrones ¿Quién os ha abandonado Ni que nada? Qué cabronazos, tío Tendré que hacerla otra vez ¿Por qué las astillas? El maestro astilla El líder de las tortugas ninja Todavía no puedo hacer eso Ya verás tú Que provocaré un huipe Por irme a por las astillas Pero es que me da igual Yo las necesito para vivir Son mis mejores amigas Las astillas Las astillas Qué va Esto se hace a lo fácil Ahora llego yo aquí Planto el dragón para nada Porque ya está muerto el boss Le tiro un camión al boss Y un relámpago Y todos felices Un arma de puño Que no quiere nadie Y nos metemos por la ventanuca Hostia, esta música súper épica No sé si la escucharéis vosotros Porque como tengo el juego O sea, el volumen del juego Tan bajito Pero, eh Musicaza, eh ¡Came! ¡Eh, eh, eh! Que no se os olvide Que tengo una hermandad Apuntaros Está subiendo la velocidad de la luz Ya es casi nivel 7 Y somos 54 miembros Unos 8, 9 o 10, 90 Está la mejor hermandad del siglo Como no os apuntéis pronto Moriréis ¡Eh, sí, 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 sí! Muchas gracias, hombre Voy a conseguir las astillas Y además os voy a ayudar A pegar y todo Para que no digáis Que soy un genial loco Dinosaurio ¡Dame mi astilla! ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¿Qué mierda de maza? ¡Qué maza ni qué pollas de vaca negra! Tío, yo quiero las astillas ¿Las he conseguido? ¿He conseguido las astillas? Yo creo que sí ¿Verdad? Si no, os mataría a todos Muy bien Ahora, ¿qué? Eh, contra este Ya ves tú qué problemón Esta instancia Antes se tardaba una eternicienta En hacerse Y ahora es que es un chiste De momelucos potásicos ¡Ah, va! ¡Ruédale, ruédale, ruédale! Tendría que poder rodar Doce o trece veces El monje, tío Porque si no me aburro Y ahora vais a ver vosotros ¿Sabéis cómo va este boss, no? Es fácil Que distraza Se trata de saltar ¿Por qué? Porque si no saltas Te va poniendo un debuff Que cada vez te hace más daño Vamos a subir a nivel 73 Si no me equivoco ¡Nivel 73! Se hemos desbloqueado Adolvación violeta Otra instancia Que no he hecho nunca en mi vida Mira, mira Nos pone el de estos lodos Y ahora Nos cura a todos Una maravilla el monjeje La verdad me gusta muchísimo Ahora lo mismo Me puedo quedar Un par de segundos en el suelo Pero si veis Me va infligiendo cada vez más daño Si saltas Se te pasa Así que tampoco es un dilema Moral Y constitucional Pero es que No hace falta ni castear O sea Pues claro que te vamos a matar Pero si eres una endeble Una sortija ¡Uh! Para mí Le he ganado Gracias Eh... Pues vamos a tirar cosas, tío Siempre tengo que tirar cosas Porque soy un cafre Que nunca Vende nada Anka de Wargo A tomar por saco Y... Colmillo sañoso Muy bien ¿Por qué he tirado tantas cosas? Os preguntaréis Porque soy imbécil Porque me llevo la sortija Y además aquí también me va a dar Un par de objetos buenos Buenos, buenos, ricos Para bueno Que sí, que no está Hablamos con la imagen de la maga Le damos sus cinco astillas Y esta mujer Tan templaria y contundente Nos da Unas botas para Heal Que nos encantan Hablamos con la maga de guerra Katelyn Y nos va a dar la capa Que necesitamos Que es Esta Ahora hablamos con la imagen De la maga de guerra Katelyn Continuamos Y nos va a dar Unos sobre hombros Que no queremos para nada Así que vamos a coger Los más caros Y los vamos a vender Y ahora hablamos Con la imagen De la maga de guerra Katelyn Y le damos a continuar Y nos va a dar Unos guantes Tan prodigiosos Que menudo asco me dan Y esta vez vamos a coger Los de agilidad Ya los tenemos todos Somos un nivel 73 y medio Y lo vamos a dejar aquí Así que dejamos el grupo de estancia Y ya está Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios Que quieras Comparte mis vídeos Con tus amigos Sígueme por Facebook Y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima ¡Eh! Suscríbete ¡O muere!